Aquí, en el segundo aniversario de Salsero de Acero, me encuentro con el amigo Rudy y el amigo Marco. Rudy saliendo y Marco entrando. Rudy, dos años. Amigos de Picadillo Salsero, un saludo. Quiero agradecer a todos los presentes por haber venido a gozar con nosotros nuestro aniversario, segundo aniversario. Bueno, efectivamente, el día de hoy termina el periodo de la actual Junta Directiva y estamos cediendo la aposta a Marco, que es el nuevo presidente. Un saludo, Marco. Amigo Marco, saliendo Rudy y estoy entrando. Sí, un placer poder servir a toda esta hermandad. Tenemos muchos planes para este año que se nos viene. Vamos a hacer más rumbas, se vienen conversatorios, se vienen charlas y la salsa para todo el año. Y gracias a Picadillo Salsero, que siempre cubre estos eventos importantes. Marcos, qué sorpresa vamos a encontrar hoy día en el segundo aniversario con Salsero de Acero. En esta ocasión tenemos a un cantante internacional, Gualtiño, cantante, ex cantante de Domi Olivencia. Nos acompañarán con unos temas. Y también vamos a sortear unas entradas para un concierto que se nos viene. Hay rumba para todos y a gozar. Ok, con la cámara de Calito Cox. Ya no decimos va, sino decimos Picadillo Salsero ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!